¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Valeria, yo soy Isela y bienvenidos a un nuevo video. ¡Tarán! Así son las tomas de los videos. Hagan batallas. ¿Cómo batallan para subirse a una boya? No tenemos condición. Todo por hacer el tarán. ¡Ay, Dios mío! Miren, la bota también va a subirse. Oigan, nomás observen todo el calite que hay. ¡Demasiado! Miren. Y eso que lo que hay aquí abajo es como... Aquí abajo es caliche. Nosotros así lo llamamos caliche. No sé si ustedes como le conozcan. Ahí está. Pero miren todo el calital que hay. Observen. Y normalmente siempre pasa esto. Oigan, que hay un chorro de calite y... Oigan, andan trabajando aquí a un lado de la casa. Miren. Oigan, y les comentaba que... Fíjense que anteriormente nos decía... Nos decía gente así cuando resumimos el video de los... Cuando subimos el video de los calites. Nos decían, oigan, ¿dónde lo consiguieron? Porque fíjense que el año, no me acuerdo si el pasado o el antepasado. Era muy escaso el calite. Oigan, era muy raro que lo mirábamos y que lo encontráramos. Y gracias a Dios como estaba lloviendo, poquito a poquito a donde sea sale. Oigan, imagínense que hasta el caliche, arriba del caliche salió. Entonces ahorita el calite por donde sea va. Cualquier lugar que vayas vas a encontrar. Si aquí en la casa que está en el caliche encontramos... Como si imagínense la parcela, así más verdecito, más jugosito y más tiernito. Pero, pues vamos a seguirle. ¿Qué haciendo aquí? ¿Qué haciendo aquí, mamá? Es como... Ay, mamá, pues ya estoy acabando de... Ay, no, la canelita, mírala, Jensu, mero. Papá, se va solo porque va a salir una perra. Nuestros videos siempre salen así. Ya ven, recuerden el hipopótamo. Y no me acuerdo que otra cosa siempre salen los animales. Oigan, no sé por qué, pero siempre dicen que cuando ves que gana un animal, mami siempre nos decía. Ah, sí. Y no, miren que era un nuevo perro que porque... O le tenías que hacer así, ¿no? Que era algo así que para que le saliera más rápido, no sé, como que así. Que para que no te saliera un... Ay, o sea, no me acordaba. Sí me acordaba que te saliera una perrilla, pero... Sí, pero según supuestamente dice que si los ves cagados te saliera una perrilla en los ojos. En los ojos. Y yo ahora de cuenta que antes tenía miedo a eso. Y yo digo, ¿qué cosas? ¿Por qué nomás por miedo te van a salir? Y yo decía, no, por el rollo. Está como cuando le apuntabas al arco iris. Y decía, no debes apuntar al arco iris. Que es porque te salían mezquinos. Que es porque te salían granos en... En el dedo. En el dedo. O en la cara. En el dedo. Bueno, oigan, déjenle sus comentarios si ustedes recuerdan esos... Esos dichos. Sí. Que son puros rabios. Oigan, puras mentiras, puras falsedades. Y... El día de hoy nos encontramos con un montón de moscos. Un calorón. Ya amanece fresco, pero... Como quiera, todavía hace calor. ¿Qué les iba a decir? Hoy es de esos días que según... Como mañana se viene el norte. Sí. Haz de cuenta que hoy está más caloroso, sí. Pero oigan, el día de hoy andamos limpiando El ranchito. Andamos, este... Quitando unas hierbas que ya nos crecieron mucho. Por eso dice la lavin tan productiva y tan trabajadora el día de hoy. Ahorita me voy a arrancar por la carretilla y todo eso. Más que nada, dejándola. Llego y llegaron sus amigas. Andamos, oigan, un batallar con tanta... No tengan tantos caballos y los van a traer hacia el aire libre. No tengan tanto. Pero ¿qué les iba a decir? Dejen, me voy por la carretilla y vamos a limpiar. Pero Ducche también anda con nuestro mismo Awi. Oigan, amasamos, baby. Si tiene fuerza, oigan, poquita, pero tiene. Y ahorita que te apacharras un dedo. ¡Ay, ya ves! Oigan, hasta parece de adrede. Te digo, siempre pasa así. Cuando uno quiere plantar una planta o algo, siempre batallamos un chorro que para que nos salga y que para que cuidarle y que no sé qué. Miren, oigan, aquí salió una planta de frijol solita. Se nos había venido un frijol o algo. Y miren, salió solita para que la ven. Miren, oigan. Aquí está la plantita de frijol. Y miren dónde salió. Dicen, ma. Aquí ya está floreando. Salió en el caliche. No, hombre, qué barbaridad. Y nosotros batallando por sembrarla, sí. Y cuando nos sembremos, no van a estar así. Oigan, y el frijol pinto, porque si fuera maíz negro, la florecita estuviera... Maíz negro. Maíz. Oigan, porque si fuera frijol negro, la... ¿Cómo se dice? La florecita estuviera molada. Pero miren dónde salió. Oigan. Tal vez no le da suficiente el sol. Mucho y todo eso. Oigan, le digo, me cambié de camisa, oigan, porque me la sentía muy calora. Y estas están más frescas. Y, oigan, esta blusa la compramos en el riel. Yo y mi mamá, y está rosa, así fiusciota. Y nunca se le quitó, vean, y ya tengo más del año. O sea, me hace con ella o más. Este, y a cómo la uso, oigan, y a cómo me gusta también. Siento que me queda bien la blusa. O sea, el color, la blusa, no. Pero me gusta muchísimo esta blusa, oigan. Y ha salido muy, muy buena. Día de diez comprar ahí. Están llenando una abejorra. Una abejorra a la vista, oigan, parecido. Miren, ya está. Viciá, miren, y cómo quiere. Alcanza. Todavía puede cargar la mochila. Más saludada. Como le hago. No, más. Producción de algo, saludalos. Oigan. Oigan, después de aventar todo con el trinche del diablo. Oigan, ¿cómo le dicen? Pues sí, trinche. La sirenita le decía. Cachivache. El cachivache. Sí, me acuerdo, oigan, que cuando mirábamos la sirenita decíamos el cachivache. Y ya cuando mirábamos un tenedor y decíamos, al cachivache, que era para peinarse el pelo. ¿Quién no avienta la sirenita? Ahorita van a empezar a comentar de lo de otro. Pero, pues vamos a tirarle ya. Parece que no, pero miren. Ay, ¿quiere aquelite? Para las vacas. No más que a la chiqui no le gusten. Si nosotros se las diéramos. Era eso si tuviéramos vacas. Si tuviese una vaca. No llenan a una vaca con esa. Para, aquí va el caliente. Parece que pesa, pero no puse nada. Mira, ya se mira más limpio. Ay, oigan, y como hay piedrita es más difícil. Haz de cuenta que donde lo estás quitando con la pala es más difícil. Y miren, oigan, me llevé estos piedritas en la grava. Les decía que, que no sé por qué, si nosotros vivíamos en casa de madera y mis tíos también tenían casa de madera. No sé por qué había grava siempre en una casa. Siempre había grava. Por el piso, Sonsa. ¿Eh? Por el piso. No, pues sí, ¿verdad? Ay, mimi. Y oigan, y siempre vi, me acuerdo que jugábamos a nuestros primos y Isela también te tocó, ¿verdad? Sí. Oigan, que buscábamos las piedras preciosas. Yo creía que yo de ahí me iba a hacer millonaria. Así estaba yo también. Yo sí pensaba que de ahí me iba a hacer millonaria. Y ya de cuenta que no, decía, imagínate que te encuentres de un diamante. Y oigan, me acuerdo que estos como eran buscados por nosotros porque brillan. Ahí ya le estás tapando el sol. No, no, sí se ven. Ah, sí. Sí, claro. Y miren, oigan, como que brillan. Ah, bueno, para que brillen con el sol. Sí, miren, porque nosotros buscábamos estas que brillaran con el sol. ¿Esto qué será? No sé, miren, y esta también, te fijas que tiene, se enmojece, no sé por qué se enmojece. Ah, es que había unas que se enmojecían como estas y parecía que era como oro. Oro, sí. Y miren, y esta brilla, brilla, es como cuarzo, no sé cómo. Y me acuerdo que nosotros nos poníamos de arqueológicos y siempre buscábamos las piedritas así. Y ahorita las estaba buscando y ya no hay tantos. Se me hace que antes salían más o te daban más a su piñera. Yo realmente digo que sí había, por decir, este debe ser un tipo de piedra, es como los... Sí, para las pulseras y así, ¿verdad? ¿Para las pulseras se te hace? Sí. O para los, como el mármol, no el mármol, ¿verdad? Pero algo así. Un granito o así. Ándale, algo así. ¿Qué? Tragué un masco de me vuelta de un perro. A parecitos de un perro. Pero miren, oigan, aquí se va a ver, miren. Mira, este también brilla un poquito. Aquí se va a ver el, como, yo digo, no sé qué será, porque se le ve lo cuadradito. Un cuarzo, ¿cómo son los cuarzos? ¿No veas? Pues a lo mejor puede ser así, como un cuarzo. Y sí, sí, yo también pensaba que nos íbamos. Porque, no, pero es que había otras que eran como blancas. ¡Más brillosas! Y tenían más blanco. Sí, y tenían más como este, pero... Parecía como diamante. Sí, era más cristalina. Sí, era más... ¡Ah, sí, era como esta mixta! Mira, y esta también. Pero no entiendo por qué se mojece. Bueno, es porque a lo mejor tiene minerales. Mira, agárrala para ver si se ve. Así enfoca mejor esta. Es que con tu sombrero la ataja. Esa. Quita el sombrero. Esa. A ver si se alcanza a ver del ladito. Que se ve que unas estaban a la mitad de... ¿Cómo funciona eso de las piedras ni la gravas y el granito, no granito, caliche? Yo siento que es así. Oigan, pues yo no sabía. Con granito. Pues sí, pero yo no sabía, oigan, que todo esto se sacaba de la montaña. Yo pensé que lo hacían. Yo nunca, nunca me imaginé que fuera una montaña esto. Yo me imaginaba que lo hacían como, no sé, una... Y de hecho todo. Sí. Todo, cualquier piedra, lo que es el mármol y todo ese pedo, todo se encuentra ahí. Sí, oigan, y yo nunca... A lo mejor es algo bien raro para las personas que ustedes que sí saben, verdad, de todo eso. Pero yo me imaginaba que lo hacían. Nunca me imaginaba que sacaran de una montaña, sacaran todo eso. Porque pues el oro sí se saca de... ¿Qué? También es de una montaña, de unas minas. Pues es una montaña, al fin y al cabo, ¿no? Yo estaba pensando que con esas piedras, y yo buscaba y buscaba piedras, dije, para ver. Y se la iba y se la enseñaba a María para ver si una de esas marabuelas... Y me daba abuela. Y no, no sirven esas piedras. Y yo, gusta. Siempre buscaba qué. ¿Con qué sobre? ¿Cómo se dice? Pero mira, desde chiquita tuvimos esa mentalidad. Teníamos la visión de hacer algún negocio. La ambición. Sí, sobre todo. Oigan, este, hiciera, me reclama, y le digo, párate que no sé qué, no has hecho nada. Miren, doña Cuerdita. Y mami le digo, tú ya te sentaste, yo también. Y mami ando en chinga todavía. Más trae más pila que nosotras. Tienes que vendida la fuerza y la, ¿cómo se dice, durabilidad de mi mamá? Sí, aguanta bastante. Oigan, trabales a la lena. Estoy bien cansada. Espera, me está gustando cómo está quedando aquí. Ay. ¿Eh? Nada. Pues arquitecta, nomás mandando. No, sí me está gustando porque acá todo ya vamos. Aquí vamos a hacer nuestras comidas próximamente, ¿no? Sí. El brillazo me enganchó. Le dale, no pierdas su tino, porque si lo pierdes, hoy pierdes el camino. Ya le diste una, ya lo fregaste. Ya lo clavé otra vez. Oh, por eso me quité porque ya te conozco. Dicen que está tocando el violín tristemente. ¿Ya la viste? Es aquí. Ah, ya ves si traes sus huevos. Ah, es que traes sus huevos. Anda muy bien. Es nojada. Es que de allá, valería. Ah, no se puede. Una pele. Dale, dale, dale. Dale. Porque tiene. Agua con la violinista. O su mecha. Dale, dale. Porque tiene. Dale, dale. O su mecha. O su mecha. Al hulk. Un saludo por todas las piedras. Todas las piedras que vine a tirar aquí. Piedros. Me ha vencido pésame chiquitas. Te fueron hasta el fondo de la piedra. Qué asco. La piedronona. Este es mi baita o bueno. Ya voy, dale, dale. Oigan, Isela andaba con la palilla y aún me llegó producción. Y en corto de apañar a Isela. La piedra a opacar. Vale, ¿cómo apacar? Sí. Y vamos a poner una cruz. Allí. Vamos a poner muchas. Risas. Gracias, Valeria. ¿De algo así? Sí. Ya sentí caliente en la... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Vale, no me vayas así. ¡Mami! ¡Qué guato! La envidiosa no puede ver a uno. ¡Ya! ¡Vaca, sí! ¡Qué rico! Está muy topado. ¡Gira, mamá! Envidiosa a uno porque está bien relajada aquí. Oigan, ya no más falta mover estos vlogs. Valeria se va a hacer la encargada. Por fuerte, feo y fundilla. Tienen las tres Z. F. Fuerte, feo y fundilla. Fundilla. Mira, Valeria. Mira, unas nuevas integrantes. No sabemos de quién son. Bueno, sí sabemos. Lo podemos... Lo estamos vendiendo. A lo que quieran. Están bonitas las canijas. Mírenla. Oigan, pero bien, bien chifladas. Como andan sueltas ellas, la chiqui está amarrada. Entonces, ellas sí vienen a tomar agua y la chiqui se queda ya en el solazo pasándose. Y como estas andan sueltas, vienen y toman agua cuando se les antoja. Esa es la mamá. Miren, oigan, está bonita porque es más blanca. Blanquita con las de estas. Y esta es como más negrilla. Mírenla. Anda como loca. Oigan, adivinen dónde andamos. Nos invitó a comer la tía Lupe. Nos invitó a comer mole de cien hecho. De rancho. Ella separó la pechuga para sus nietos y unas piernas. Pero las patas para que las crean. Están las patas. Enseñé a las patitas. Ahí estás. Bien, miren. Ah. Miren, oigan. Este, para que crean que sí es de rancho. Ahí está la prueba del Benito. Y la tía Lupe, ¿qué anda haciendo aquí, tía? Tortillitas, miren, tortillitas de maíz. Y la tía Lupe anda haciendo tortillitas de maíz. Miren nomás. Miren. Ya que nos... Hoy no están nada consintiendo. Es cierto, ni su hija por eso. Y miren, estos bordados los hace huelita. Sí. Nomás que no lo acabo. Y miren, oigan. Este hizo empanadas la tía Lupe. Esta hija, mira. Ah, sí, es cierto. Sí, pero qué barbaridad. Es cierto. No, le mentí. Ya tiene muchos años. Pero miren, la tía Lupe hizo empanadas para vender. Ah, sí, son encargos. Y miren. Y este a mí me gusta mucho cuando hacen estos. Mami, cuando no les echan calabaza, que nomás hace la tortilla, me gusta. Pero... Y aquí hizo. Hizo dos sartenes y otro secador de huelita. Ese sí, ese sí va a cabo. Ese que va a llover. Los están nublando. Oigan, miren, aquí está Chiqui por si no lo habían visto. Aquí está. Muchos nos dicen que dónde está la Chiqui, que no sé qué. ¿Qué pasó con ella? Ella sí, aún aquí nomás que no tiene la idea de que sale en YouTube. Dice, háganlo Chiqui. Y necesitamos comprarle otro cosito al grande este porque ella lo trae bien fregoteado a la pobre. Y así quedó. Aún faltan muchas cosas por hacer, obviamente. Pero miren, sí se ve el cambio. Y hasta se antoja hacer una carnita asada aquí debajo del hogar. Hace bastante sombra. Miren, quitamos el baño. Se fue el portátil. Oigan, hoy ya en lo que Valeria anda afuera y mami allá. Oigan, amerita una carnita asada. No sé por qué, pero ya, ya. Ay, es justo de tanto trabajo. Amerita de verdad que hagamos una carnita asada y la vamos a hacer ahorita. Y, pero vengo a hacer una salsa, vean, que nos gusta mucho. Se la voy a mostrar cómo la hago para que la vean. Miren, en un sartén, este es el sartén que nos regalaron, muchas gracias. Miren, es bastantito aceite, vean. Vamos a poner bastantito aceite. Y voy a agregar tres chiles jalapeños y un serrano porque este es el que pica y este no. Y vamos a ponerlos a dorar a fuego muy, pero muy lento. Oigan, le quitamos lo que es la colita al chile para que se dore mucho mejor. Hay que esperar a que esté caliente para que chille. Fíjense nada más cómo chilla. Y ahora sí, qué chille. ¿Cómo sería? Estoy devastada. Sí, sí, descontrolada porque aquí me sentaba de cuenta. Se le fue el su trono. Me traigo una revista vaquero. ¿Qué corto? No, no conocía esa revista de vaqueros. Oigan, pero yo... La revista de vaqueros. No. Así de así no sabes, no llevamos la revista al baño. ¿Has de cuenta cómo con el celular? Pues sí. El celular era la... La revista. Sí. Ahora ya nomás prosigue la carnita. Ay, la carnita asada. Ay, señor. Prosigue la carnita asada. Bien merecida. ¿Cómo me pueden hacer? Ay, yo no la estoy asando. Miren nomás. Ay, ya está acá. Sí. Hay un chupito acá. Aquí está. Ay, oigan. Nomás que ahora no tiene tanta grasita. A nosotros nos gusta que tenga mucha grasita como quiera la carne. Verdad, sabe más sabrosa. Pero ahorita nos vamos a hacer unos taquitos bien nebrosos. Van a...